como no morras este próximo vídeo por ahí es de una cumbia que se llama que la deje ir al baile sola de los invasores la volvieron por ahí originalmente de los invasores y pues esta canción esta cumbia la había sacado ya hace mucho tiempo años hace más de 10 años y la saqué y lo voy a dar crédito aquí a mi compadre bobby trujillo de badass accordions él este conseguí unos dvds de los que él vendía y vende todavía por ahí para aprender a tocar y ahí cuando ahí este fue una de las cumbias que tenía allí en ese vídeo y pues en realidad de las hace muy bien los vídeos este pero aquí estamos este hay disculpen los errores que tengo años que no la toco estamos hablando de 10 años que no la tocaba esta cumbia pero aquí la estoy sacando para un estudiante mío que se llama roberto martínez un saludo para él para toda su familia toda la gente para el estado de mexico y el estado de aguascalientes y querétaro bueno pues vamos a ver si sale disculpen los errores de cualquier forma si la riego lo voy a hacer despacio para que ustedes la saquen y la toquen mejor que yo va más o menos así eso es lo que es la introducción más o menos ya después adentro ya hacia el final hace un este un solo ahorita la va a repasar esa partecita también va pero ahorita va primero lo que es la introducción va a ser un solo más o menos creo que todo lo que vamos a hacer ahorita va a ser jalando para afuera así que en ese sentido pues va a estar fácil va a ser el tiempo despacio y luego lo va a ser más despacio y 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 repito otra parte que es muy similar a lo que decimos y y y y y y y esas partes que hice ahorita son dos partes que se van a repetir dos veces otra vez así que va a ser y 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 Así es como va la introducción Ya después La canción comienza Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Hacen nomás puras pasaditas Que la dejen ir al baile sola De donde va a estar Donde va a estar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Pega los balenas, saca a ganar Con este sábado, mi amigo Tadadadadadadada Hacen una pasadita aquí a segunda Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Y básicamente es todo lo que hace, nomás hace puros acordes Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen en el baile zona, que dejen el teléfono de donde va a estar Todos los amos, pasa lo mismo Y que hasta se ve en la que baila Pero ese es mi... Ya después, al final ya pues la cumbia se va a acabar Y antes de que se acabe hace un solo Una partecita con la corenzuela Vamos a hacerla en tiempo normal y luego la vamos a hacer en tiempo despacio No me sale muy bien todavía pero vamos a tratar de sacarla Lo más que se pueda Lleva más o menos así Bueno vamos a hacerla en partes Esta parte la voy a... La voy a dividir en... Van a ser tres partes La primera parte va a ser... Vamos a dividirla en esa primer parte que es... Empecería... Vamos a hacerla otra vez más despacio... Vamos a hacerla otra vez más despacio... Ese es un trineo con estos dos... una vez más más despacio luego vas a hacer otra pasadita muy similar a lo que decimos esta es la parte donde a mi se me dificulta porque no tengo la práctica pero sería una más... ah... no... 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 Esto se va a hacer así dos veces Eso ya es sin trineo, ya con trineo tiene que escuchar así Ya y finalmente la otra, la tercera y última parte es una partecita que va Ah, es que me acomodo aquí Sería, en tiempo despacio sería Ah Vamos a hacerla despacio porque aquí la estoy regando y voy a probar Una vez más Eso se va a repetir dos veces Y nada más lo que diferenciada en la segunda vuelta es Si no Eso va a hacer Ya después de eso comienza otra vez lo que es la melodía normal Como decimos la introducción y ya se acaba Vamos a ver como se acaba Hace las dos vueltas exactamente como cuando empieza la canción y se acaba Hace las mismas paraditas que hace cuando comienza la canción No más que ya el último pues obviamente se va a acabar con dos chingazos Tres golpes Se va a acabar más o menos así Disculpen los horrores, esta canción si tuvo más horrores de lo que hubiese querido Pero hablamos aquí deprisa son las 3.48 Y tengo que salir ahorita a las 4 Porque tengo un fara fara aquí con mi compadre Genaro Aquí en Houston, Texas ahorita Y pues como quiera Saludos a la gente que Mira mis videos De nuevo disculpen los horrores en este video Pero como quiera los hice despacio Lo hice despacio las pisadas para que ustedes las saquen mejor Y pues échenle ganas al acordeón Suscríbanse al canal para mirar más videos como este Y échenle ganas Les encargo por ahí mi página de facebook.com Diagonal acordeonista 100% Saludos